¿Cómo andan, Almillo? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental. En esta oportunidad les quiero responder una consulta que me hacen mucho en los videos, que puede ser que termine pasando, porque está bajo evaluación, que tiene que ver con la tribuna Centenario Alta. Como ustedes ya saben, del lado izquierdo ya se pusieron todas las butacas y solamente resta que termine este procedimiento del lado derecho de la tribuna. Y justamente en ese sector es donde van los visitantes a nivel internacional en la Copa Libertadores y por eso se forma un corralito. Y en este video justamente les quiero comentar que se está evaluando sacar esa división que hay, donde estoy mostrando con la flechita, porque al tener butacas la Centenario Alta pasa a ser platea. Entonces están analizando sacar eso, que la función es justamente dividir la tribuna porque hay más los visitantes para que no se mezclen con los hinchas de River. Bueno, los sacarían y directamente la división en los partidos sería la gente de seguridad, los que están con el Camperón Fluor, bueno, ellos armarían el cordón, no sé si van a ser uno, dos o tres cordones, pero bueno, esa sería la división porque como estoy diciendo, la Centenario Alta va a pasar a ser platea. Y no se descarta tampoco sacar el alambrado del borde, eso no sé del todo porque habría que evaluar más justamente el comportamiento de los hinchas. En esta última Copa Libertadores, ¿se acuerdan que estuvo esa cargada de los brasileros sobre todo de tirarnos billetes? Bueno, por cuestiones así que tiran cosas, no sé si lo van a quitar, justamente estoy diciendo va de la mano con el comportamiento de la hinchada visitante y obviamente la sanción que ponga Colmebol, pero bueno, por lo menos el corralito que divide la Centenario creo que finalmente se va a terminar sacando y quedaría totalmente unificada a la tribuna. Así que les quería dar esta noticia, responderles esta consulta que me hacen. Faltan las rejas, pero yo creo que si le encuentran la vuelta a ese tema de los visitantes, creo que también se sacaría porque como ustedes ya saben, la Centenario Alta va a pasar a ser platea y quedaría totalmente limpia la tribuna. Al igual como vimos en el video anterior, la idea es que las populares nuevas, la Siburi Baja Inferior y la Centenario Baja Inferior no tengan más el cerco metálico, pero por lo menos el ángulo superior ya no va a estar a comienzos del 2024. Así que les quería dar esta noticia, responderles esto, que muy probablemente ya no tenga corralito la Centenario Alta. Veremos si lo van a hacer cuando ya pongan las butacas que quedan o lo hacen en el transcurso del 2024. Así que como les digo siempre, todo lo que me quieran decir sobre las obras, déjenme en los comentarios que siempre lo estoy leyendo, así que este video era breve, pero les quería comentar esto que siempre me consultan. Así que si les gustó el video ponganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River, así que hasta acá llegamos y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!